Hola a todas, soy Eli, bienvenidas en mi canal Tejeril, donde yo hablo sobre mis experiencias sobre tejido, mis proyectos, tejo, destejo, y hoy día les muestro avances, y también después cuento sobre los calcetines que les mostré la vez pasada. Aquí está toda la belleza que les voy ahora a contar sobre los avances. En mi vlog anterior dije que empecé calcetines, primeros calcetines míos, de lana que es especialmente para calcetines, y ahora les voy a decir todos los detalles. Esta lana es de marca chilena revés derecho, se llama Sox, que es calcetín, y tiene composición típica para este tipo de tejido, 75% de lana, y lo demás es nylon. Nylon es necesario para que te duren más, que no se creen hoyos ni nada, y también para que sea más elástico. Entonces, este hilo es ultra delgado, para mí, nunca he tejido algo tan chiquitito, y acá en 50 gramos tenemos 210 metros. Este es matizado que compré, dos de este color. Si alguien quiere saber cuál color es, les voy a decir de inmediato, se llama Marengo, y otro es, con diferentes matices, Denim se llama. Este también está bonito, me gusta cómo se ve. Entonces, aquí estoy avanzando, este calcetín está hecho de la manera más fácil para principiantes, como estoy participando en el cal, el grupo de chicas que estamos tejiendo juntas, por un solo patrón, aquí se empieza desde adelante, se montan los puntos, avanzas arriba, después se hace el talón, es igual a punta, y después tejas arriba. Yo ya terminé toda la suela, y midí bien mi pie, 25 centímetros, tengo 38 el número, pero me resulta un poco grande este calcetín, debería hacerlo un centímetro, quizás más chiquitito. Pero ya quedó, no hay problema, en realidad son calcetines para la casa, no pienso ponerlos dentro de las botas, ni nada, por lo tanto va a estar perfecto, además es para probar. Y palillos 2.5 milímetros delgaditos. Aquí se ve extraño, pero cuando lo pones en pie, el talón queda muy bien, muy justito. Está hecho con vueltas acortadas alemanas. Y bueno, me encanta cómo está quedando, pero mi pregunta es, ¿este ovillo me alcanza para dos calcetines, para un par? Porque yo sé que todas las chicas que tejen calcetines, y todas las marcas que están haciendo lana, especialmente para calcetas, hacen de tal manera para que tú compras un ovillo y tienes par, es lógico, ¿cierto? Pero, yo tejo este calcetín, y mi talla no es exagerada, es común y corriente, no es 45, sino es 38. Y me quedó acá 32 gramos de 50, y todavía no he terminado. Supuestamente, debería quedar cada calcetín 25 gramos, para que me sobra, como no sobra, sino alcanza un ovillo para el par. Pero aparentemente, no me va a alcanzar. Y esto, no está bien, ¿cierto? Porque si quiero el par, tengo que comprar dos, y al final, ¿en qué quedamos? Me va a sobrar mucho, y este resto, ¿para dónde lo voy a utilizar? Bueno, todavía no quiero entrar en pánico, digamos. Voy a terminar uno, y ver cuánta lana me queda. Menos mal, yo compré dobles. Pero, en realidad, me extraña un poco este asunto. Después, cuando termino un calcetín, les cuento cuánta lana me quedó. Y el matizado queda así, lo encuentro súper bonito, porque no es ni rayas, ni líneas, ni nada exacto. Va como en abstracto, así que estoy recontenta con eso. Y también, obviamente, tengo ganas de ver cómo me quedan estos matizados de NIM. También, también quiero tejerlo. Sí, avanzo bastante lento, por supuesto, pero es muy entretenido para mí, fue. Bastante entretenido tejerlo. Bueno, con calcetines, ¡ay! Terminamos, los voy a tirar al costado. Y ahora les voy a mostrar este abriguito. Abriguito, que estoy haciendo para el regalo. Y aquí está. Ya ayer, no, hoy, hoy terminé una manga. Avancé un poco la otra. Me quedaría esto, cuello, y va a estar listo. Estoy tejiendo de lana que se llama Yarn Art Jeans. La mayoría de las chicas que tejen con crochet, y sobre todo amigurumis, esos juguititos, conocen. Es mitad acrílico, mitad algodón. Yo, por primera vez, lo estoy usando, porque vi muchísima gente que teje ropa. Pero saben que, en mi opinión, no me está convenciendo esta lana para la ropa. Ya les había contado, antes, que no me gusta cómo quedan los puntos. Ni con vueltas acortadas, ni en redondo. No queda uniforme. Aunque si yo tejo en dos hilos, muy probable que el problema es esto. Porque esos hilos igual se tuercen entre sí. Pero, cuando tejo de un acrílico, aunque sea acrílico 100%, igual queda mucho más suave que esto. Porque, obviamente, el algodón es duro. Y, no sé. Como que, no creo que voy a volver a usar esta lana para ropa. Yo creo que para amigurumis está perfecto. O quizás con crochet hacer. Pero, como queda en prenda, no me gusta tanto. Y, además, veo que sí o sí va a necesitar bloqueo después del lavar. Porque está como todo, miren, no está recto. Aunque lo estaba tejiendo recto. Y acá va como que todo, no sé, muy desordenado. No me gusta cómo queda. Así que espero que el bloqueo lo va a mejorar y lo va a dejar más parejito. Esa es parte de atrás. Y con esto tengo que aumentar velocidad, terminarlo luego. Y enviar porque, si no, la nena a la cual yo quiero regalar ya va a crecer. Y le va a quedar chico este abriguito. Y ya les había mostrado botoncitos. Pero, si alguien no había visto vlogs anteriores. Ahora les... Oh, y donde los dejé mis botones. Quiero mostrar cómo va a quedar. Obviamente las terminaciones las voy a dejar mejorcito. Para que sea mucho más presentable. Pero botones escogí estos. Grandes rojos con árbol rojo. Y, no sé, para alguien quizás parece exageradamente grande. Pero para mí es como parte del estilo, ¿no? De decoración. Porque es súper, súper bonito. Y, aunque es orificio chiquitito. Pero botoncito pasa perfecto por este orificio. Miren, ahí está. Listo. Esto. Y, obviamente, con cuello, con otra manga. Debería quedar bien. Solo estoy esperando el lavado y futuro bloqueo. Para hacerlo más presentable. Bueno. Y aquí yo tengo... Este es... ¿Cuartos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto es quinto y sexto ovillo que estoy usando. Y, obviamente, me va a sobrar. Me va a sobrar. Así que estamos bien. Por la cantidad de lana, no me preocupo. Mi traje de esta lana, ahora no lo recuerdo. ¿Cuánto era? Bueno. Bueno. Ah, era 50 gramos, 160 metros. Un hilo. Y, obviamente, como hago en dos hilos, me sale 100 gramos, 160 metros. Pero, como les dije, es muy probable que no voy a volver a usar esta lana para ropa. Palillos que uso es 4.5. Y, esos son de Addy. Y, de Addy Lace. La línea que tienen esos cables rojos. Y, este cable me gusta mucho más que cable de Knit Pro. Negros que usan esta línea Knit Pro. ¿Cómo se llama? Zinc. Con Z. Zinc. Y, estos cables son más duros. Son mucho menos elásticos. Y, de Addy, me gustaron más. ¿Cómo son? No he probado otros. He escuchado, obviamente, muchos. Y, de Chagú. Y, Luque. Y, Haya Haya. Hay miles de opciones. Pero, voy de a poco. En realidad, yo tengo muchísimos de Knit Pro. Y, como que no tengo necesidad grande de comprar algo. Pero, esos de Addy, de verdad, súper bien. Aunque, no soy experta en eso. Capaz que hay mucho mejor que eso también. Y, al final, que les voy a enseñar, es el abriguito que estoy haciendo para el encargo. Les dije en el vlog anterior que no sé por qué acepté un pedido. Yo no te dejo para el pedido, pero, le dije que sí cuando me preguntaron. Así que, aquí estoy. Haciendo este abriguito. ¿Cuándo va a estar listo? Obviamente, yo voy a hacer buena presentación. Y, va a quedar en la pantalla para ver muy bien. Por ahora, les muestro así nomás. Aquí, ya les voy a decir qué lana es. Es, revés derecho también. Línea Queen. Es ex Majestad. Yo he usado antes esta lana. Pero, cuando la compré ahora, yo no sabía que es Majestad. Solo recién lo vi en la web de revés derecho. Y, me acordaba que no me gustaba mucho esa lana. Y, claro, cuando la empecé a tejer, otra vez me di cuenta que no me gusta. Porque, hace peeling con facilidad. Tú recién estás tejiendo y se le están cayendo esas cosas. Como que, ven. Así. Y, toda la prenda después queda con eso. Bueno. Yo, incluso, no sé si será necesario lavarlo. Porque, en verdad, se siente que la lana está bien. No está ni con polvo ni nada. Y, además, esta prenda no va a necesitar bloqueo. Así que, estoy pensando. Si lo entrego así, directo. O, igual, la paso por un lavadito. Voy a pensar en esto. Y, capaz que al lavar, le saco esta primera capa. Que hace peeling demasiado. Y, va a quedar mejorcito, quizás. Este, supuestamente, para tres años. Yo lo hice según medidas que me entregaron. Y, un poco más grande. Para que dura más. Y, aquí me faltan, obviamente. Manguitas. Cuello. Botones. Botones. Están en el camino. Compré unos. De color madera. Que van a quedar resaltados. Y, supuestamente, aquí van bolsillos de color gris, igual a esta línea. Por lo tanto, bueno, esto, menos mal, avanza rápido. Lo estoy tejiendo en palillo número 8. Está volando el abriguito. El único problema es que, acá, cuando estaba haciendo orificios, esos de arriba me quedaron bien. Y, este de abajo, aquí un punto tenía suelto. Como que no lo apreté bien. Y, quedó grande. Ven. Al lado. Como este es orificio. Y, este es puerto suelto. O sea, bastante feo se ve. Así que, estoy pensando, después, arreglarlo con un hilito, juntar, para que quede como corresponde. Eso no me gusta como me quedó aquí. Y, bueno, estos los avances hasta el momento. Pero, ahora, al volver a tejer, me voy a poner pilas para este abriguito, chiquitito. Aquí ven, la diferencia es para un año y de abajo para tres. Ok. Y, bueno, manos a la obra. Y, seguir avanzando con esas cositas. Estoy terminando el abriguito. Y, miren, si quizás para alguien puede servir cuando ustedes hacen esos orificios para botones. Muy probable que les sale esto. Como a mí pasa. Ven, este punto está bien suelto. Y, se ve como orificio aparte al lado. Y, de verdad, no es muy bonito. En otro abrigo rojo también me salió, les mostré. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Mira cómo se ve esto. Mucho más bonito ordenado porque lo estoy haciendo con aguja. Después de terminar, simplemente con el mismo hilo, yo empecé a pasar las vueltas. Simplemente por encima. En todo el perímetro del orificio y donde estaban estos sueltos puntos lo empecé a tomar por acá. Y, de tal manera para que realmente se apriete esta parte. Así que, quedó súper bien. Me gusta cómo se ve. Y, atrás, ya lo terminé. Ahora voy simplemente a hacer nudo de estos hilos y punto. Sí, quizás para alguien va a servir esto. Ojalá porque así nos van a quedar orificios hermositos. Y, aquí les muestro el primer calcetín terminado. No está tan bien presentable porque todavía no pasó por el lavado. El lavado, por lo general, ayuda a emparejar los puntos y dejar todas las hebras bien bonitas y ordenadas. Y, además, si tú lo vas a secar sobre bloqueadores especiales de calcetines, después quedan hermosos, estiraditos y con buena forma. Y, así, obviamente, es mucho más fácil mostrárselo. Pero yo no tengo esos bloqueadores. Quería comprar, pero me encontré que los precios son muy elevados. No esperaba que bloqueadores puedan costar, en realidad, tan caro. Miré tanto de plástico como de madera y todavía estoy pensando si un día los compro o no. Pero, bueno, aquí queda el calcetín. Y, cuando lo probé, resulta que sí, me queda grandecito. Lo tejí más de la cuenta y queda súper bien, la talla perfecta para mi marido. Así que, este par va a ser para él porque le queda pintadito, la talla justa. Y me pidió hacerlo lo más alto posible. Para mí, yo creo que tejería hasta aquí, quizás, todo esto. Pero él quiso bien altos. Lo medimos y este es el resultado. Aquí, el talón queda súper bien. Aunque parece raro cuando tú lo ves así. Pero en el pie queda muy aceptable. Me gustó, sobre todo porque se teje tan rápido y fácil. Y, bueno, el pie también queda perfecto. Pero, ahora sí entiendo bastante bien sobre cantidad de lana. Aquí estoy tejiendo segundo calcetín. Aquí está el avance y miren cuánto me quedó del ovillo. Cuando yo estaba mirando últimamente muchos videos de las chicas tejedoras que hacen calcetines, aproximadamente un par pesa 70-80 gramos. Y sí, entonces un ovillo de 50 no te alcanza para un par. Al menos si este par va a ser para talla chica y va a ser corto. Si, por ejemplo, este es 40-41 aproximadamente la talla. Si tú tejes para un número, por ejemplo, 36 y lo haces cortito, te va a alcanzar un ovillo de 50 gramos para dos calcetines. Pero si tú los quieres así extensos y de talla más grande, vas a tener que usar dos ovillos de 50 gramos cada uno. Y aquí cuando voy a acabar este, obviamente voy a unir otro hilo y seguir. Lo que sí me gustó que aparentemente si lo haces de tamaño no tan alto, yo empecé por aquí con sección más gris, después vino sección más clara. Para el talón otra vez quedó gris, después otra vez viene claro. Y tú puedes terminar por aquí en el gris. Y si de aquí paro y empiezo calcetín nuevo, me quedaría casi igual. Otra vez adelante aquí parte primera gris, después vendría sección clarita. O sea, calcetines estarían muy parecidos entre sí, si alguien los quiere hacer parejo. Pero como yo extendí acá, obviamente las secciones me corrieron un poco. Aquí clarito quedó muy arriba, pero de verdad ni me preocupa porque me encanta cómo se ve y me gustan mucho esas secciones. Es súper entretenido mirar cuando empieza a cambiarse el color. Así que lo encontré fantástico. Realmente fantástico. Y no sé qué magia tienen los calcetines, pero cuando tú lo estás tejiendo es adictivo. He escuchado muchas chicas dicen lo mismo. Es difícil explicar, pero es súper entretenido. Quizás porque es chico y tú casi de inmediato ves el avance. Segundo, porque aquí todo el rato se cambian cosas. Primero montas puntos, después vueltas, después aumentos, después esperas el talón. Es como muy entretenido. Además puedes elegir cualquier patrón, agregar. Aquí por ejemplo tenemos tres derechos, uno revés, cambiando. Y en la suela punto jersey. Pero tú puedes aquí agregar cualquier cosa que te encanta. Y no sé, es súper entretenido tejerlo. Así que si ustedes todavía no han probado hacer calcetines, prueban. Muy probable que ustedes también se van a enamorar de eso. Y por último, que no es menos importante, que este proyecto es muy chico. Y tú lo puedes llevar a cualquier parte junto contigo. Otro día fuimos, yo estaba esperando, saqué mi calcetín y lo avancé un montón esperando nomás. Entonces, además, cuando tú ya tienes, tú recuerdas cuántos puntos necesitas, por ejemplo, montar. Después ni siquiera necesitas mirar al patrón. Porque tú simplemente sabes hasta dónde hay que tejer. Lo único que mides nomás cuando empieza el talón nomás. Y súper, 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 súper cómodo. Así que no sé, quedé ultra enganchada en tejer esos calcetines. Y recomiendo a todas a probar. Y tengan en cuenta, si van a tejer algún calcetín bastante grandecito, van a necesitar 100 gramos de lana. No es tan cómodo, de hecho, porque te van a quedar igual restos de lana. Pero quizás comprar, en vez de dos ovillos, tres. Quizás te puede salir dos pares enteros. No sé, eso hay que calcular. Pero por lo menos, sí. Después, cuando termino todo, lo voy a pisar y les voy a comunicar en el siguiente vlog cómo queda, cuántos gramos pesan los calcetines. Y obviamente estoy con ansias de empezar para mí, para también probar cómo queda. Y ahora vamos con el siguiente proyecto terminado, pero terminado no en su totalidad. Aquí está el abriguito que estoy haciendo para regalito. Terminé total. Hoy día lo terminé. Escondí todos los hilos que cuelgan en todos los lugares. Y tiempo atrás, en mi Instagram, les pregunté qué más les molesta en el tejido. Y había miles de respuestas. Esconder hilos después. Esconder esos puntos. Esconder esto lo que está colgándose. Etcétera. Y a mí también nunca me ha gustado hacer esto. Pero, ¿qué hago ahora? Cambié la forma de mirar a este proceso. Y cuando me toca esconder hilos, yo pongo algún video en YouTube que puedes escuchar. Me hago tecito o chocolatito, algo rico. Y lo convertí en el proceso meditativo. Donde tú simplemente sabes que tienes todo esto esconder. Y lo bueno es que no hay que mirar al patrón. No hay que contar el punto. No hay que estar atenta. Pues de manera muy, muy relajada. Esconder uno por uno. Lentamente. Sin ningún apuro. Y de verdad, súper bien. Hoy día durante, no sé, a lo mejor unos 40 minutos estaba haciéndolo. Y quedó listo. Ahora, ¿qué me falta? Me falta aquí hacer el lavado y bloquearlo. Ya pedí alfileres especiales para el bloqueo. Los estoy esperando. Creo que mañana o pasado mañana me deberían llegar. Así que para el siguiente vlog, obviamente, hacemos unboxing. Lo vamos a abrir la caja juntas y ver esos alfileres. Y cuando llegan ya lo voy a lavar todo y dejarlo listo. Y después solo poner botoncitos y va a estar listo para mandarlo de regalo. Y como les había mostrado en el video chiquitito anterior, que si ya terminé todos los orificios, quedaron súper bien. De verdad, lo arreglé bastante. Y ahora por lo menos están presentables. Este es abriguito que quedó. Al bloqueo lo voy a estirar un poco. Quiero que se le aumenta la sisa. Así porque si tiene por donde estirarse. Y así yo me quedo más tranquila y con más seguridad. Que va a alcanzar bien a la nena. También esta parte que se puede después estirar, si es que queda corta la manga a futuro. Y está bien ancho, así que puede durar para mucho tiempo. Así que eso es lo que les quería mostrar en este vlog. Súper, ¿no? Me queda pendiente terminar esto. Me queda pendiente terminar calcetines. Quiero tejer mi pescador. Y también este abriguito más grande, rojo con gris. Que no he tocado desde el momento que les mostré. Después no lo he tocado porque estaba con abriguito y con los calcetines. Calcetines me atraparon. Ah, no les conté. Me habían también preguntado en Instagram sobre el patrón de esos calcetines. Porque también chicas me decían que vieron varios patrones. Pero todo es confuso y no se entiende cómo hacer esos calcetines. Así que ni siquiera se quieren meterse en esto. Sí, patrón escrito para mí es muy complicado. Porque hay diferentes personas que algunos con más facilidad leen, entienden. Y para otros, como yo, es mucho más fácil ver en el video de 10 segundos que te muestran lógica. Y después tú puedes seguir. Entonces, para mí, el patrón mismo escrito fue muy difícil. Tú lo ves. Hay como miles de abreviaturas. Cuatro páginas. Todo eso. Lier fila por fila. No. No es para mí. Este formato lo comprendo con mucha dificultad. Pero, menos mal, el patrón incluía videos, mini tutoriales. Donde en esos tutoriales nos mostró, chica, les voy a decir quién es. Nos mostró cómo montar y hacer aumentos. Después mostró cómo hacer el talón. Hacer esas vueltas acortadas alemanas. Y después yo no necesité nada más. O sea, yo entendí cómo montar. Avancé. Hice talón y empecé a avanzar. Nada más. O sea, tú ya por lógica ya entiendes y puedes hacerlo. Segundo, calcetín. Obviamente ni miré el patrón. No era necesario. Yo me acordaba perfectamente qué hay que hacer. Entonces, este patrón de chica que se llama Belén. Y su Instagram es tejer en inglés. Yo no sé si... Ah, sí. Parece que sí. Ella tiene incluso canal de YouTube. Y en Instagram la pueden seguir también. Yo sé que ella tiene muchos patrones. El único problema que ella teje de diferente manera que yo. Hay una manera que se llama continental. Y otra manera, no me acuerdo cómo se llama. Y yo tejo... Si me giro mostrarles... Yo tejo de tal manera que... Ay, perdón. Pero les muestro para que después no tengamos ninguna duda. Debería hacerlo yo de cerca, pero bueno, igual lo van a entender. Entonces, ¿cómo tejo yo? Mi palillo y otro está aquí. Y el hilo yo tengo en mi mano izquierda. Y cuando yo paso el punto, lo paso por aquí y de mismo hilo lo pongo y paso el puntito a otro palillo. Hilo queda de izquierda, en mi mano izquierda. Y ella teje de tal manera que hilo lo tiene en mano derecha. Y para hacer el punto, ella toma este hilo y hace vuelta y después pasa el palillo. Entonces, ella entra, hace vuelta con la mano derecha, ¿no? Y después termina el punto. Es simplemente otra manera de tejer. Y claro, si tú eres ultra principiante y no sabes hacer puntos y lo miras cuando lo hace ella diferente a ti, quizás va a ser complicado. Pero es importante decir que yo sé que muchas chicas tejen con esta vuelta, moviendo mano derecha. Pero es menos efectivo que tejer así. Cuando tú tienes hilo en mano izquierda. Porque tú siempre mantienes ambas manos con palillos y no tienes que gastar tiempo hacer la vuelta con la mano derecha. Ya eso está comprobado por muchas tejedoras. Y de verdad, cuando algunas chicas se sorprenden cómo yo tejo tan rápido. No es que porque yo tejo tan rápido. Simplemente la manera de tejer con hilo en mano izquierda es mucho más eficiente. Porque no gastas tiempo en hacer la vuelta. Así que si ustedes recién quieren aprender, aprenden el modo. Voy a buscar cómo se llaman y les voy a escribir con mano izquierda y con mano derecha cómo se llaman. Porque uno es continental y otro es otro. Y no sé cuál es cuál. Pero, por ejemplo, en Rusia todos tejemos con mano izquierda el hilo. Y yo sé que en Europa e incluso en Estados Unidos muchos tejen como diferente y eso se demora. Se demora mucho más. Obviamente tú puedes llegar a la perfección y hacerlo rapidísimo y te van a volar manos. Pero no todas llegan a esta velocidad. No todas pueden perfeccionar tanto. Pero con manera de hilo izquierdo, como tejo yo, sí o sí vas a tener buena velocidad. Aunque lentamente vas a tejer. Espero no les había confundido. Bueno, esa Belén teje con las vueltas. Que no es tan rápido como tejer sin vueltas. Ya chicas, investigué, revisé tutoriales en YouTube y ahora sé cómo tejo yo y cómo se llaman esos métodos. Bueno, cuando tú tienes hilo en mano derecha y haces lazos, es punto inglés. Y cuando tu hilo está en mano izquierda, que es más rápido y más eficiente, es punto tradicional o continental. Yo uso punto continental, por eso puedo quizás tejer más rápido. Y además yo uso punto revés continental express, que es aún más rápido, pero que deja punto torcido. Bueno, esa es mi manera de tejer. Y si ustedes están ahora un poco confusos con esos puntos, les recomiendo buscar en YouTube. Hay unos tutoriales perfectos donde las chicas explican y muestran cómo se teje un punto u otro, cómo queda torcido o no, cómo se hace revés continental y revés continental express, que son diferentes. Así que todo eso está en YouTube, pero ahora ya les puedo decir con toda la autoridad que yo tejo de manera continental, revés continental express y no inglés, donde se hacen lazos con mano derecha. Chiquillas, vamos a finalizar ahora, no les quito más tiempo. Y como siempre, las invito a mi Insta, ahí publico historias, mis avances, algunas cositas casi todos los días en mi Instagram, que es TGL, así que bienvenidas y nos vemos muy pronto en el próximo vlog de Girit. Namaste y chao chao. Chau.